Ya sea de entrenador o de comentarista, Teddy Atlas es un derroche de entusiasmo. El trabajo de comentarista es algo relativamente nuevo, y él lo toma como un riesgo del que disfruta. Me gusta el hecho de que nadie pueda contestar, de que no tenga a un boxeador quejándose por decirle la verdad. Si alguien quiere quejarse, va a tener que hacerlo después de que yo me haya ido, cuando yo ya esté en mi casa o de camino, y no tenga que oírlo. Mi trabajo consiste en amenizar el espectáculo, o quizás también en apuntar algo que se le pueda escapar al aficionado, y espero poder hacerlo bien. No tengo que preocuparme de si gana este o el de más allá, y eso es una gran ventaja. Pero el hombre apodado como el santo patrón de los púgiles caídos guarda en sí el espíritu de entrenador, y es por eso que aún entrena al una vez aspirante a campeón del peso pesado Michael Grant. Michael ha hecho siete peleas seguidas que ha transformado en siete victorias, desde el desastre de Las Vegas, en el que se rompió un tobillo que le imposibilitó continuar el combate. Fue realmente seguir adelante después de aquella. No solamente esto, sino que también fue noqueado por Lennos Lewis. Creo que la gente no es consciente. Bueno, supongo que no tendrían por qué entender lo difícil que ha sido. Pero está consiguiendo salir de todo esto a pesar de todas las adversidades a las que se ha enfrentado, y tenemos algo a nuestro favor. Las siete victorias consecutivas, conseguidas como debe ser. No sé a dónde vamos a llegar, pero sí sé que vamos por el buen camino, y que eso es todo lo que podemos pedir. Probablemente Teddy haya saltado a la fama por entrenar en su día a la joven promesa que fue Mike Tyson. Conoce a Iron Mike mejor que nadie, y no le preocupa el knockout de Clifford Etienne. El médico te receta dos aspirinas y dice, venga mañana a verme. Esta gente dijo, enfréntate a Etienne, y nos veremos mañana para demostrar a la gente que hemos vuelto. La gente de Tyson son todos unos estafadores. Es como el caso de Barnard, el presentador del gran circo solía decir que cada minuto nace un pardillo, y tenía razón. Solo se necesita un motivo para convertirse en un primo, y poner a Etienne delante de Tyson en un ring para que le noqueara. Dio una razón a la gente para convertirse también en pardillos. Pensar que ha vuelto. No vuelve, ya no es un boxeador. No veía el momento de acabar el combate, esa es la realidad. Estaba asustado y es por eso que buscaba el final del combate. El otro chico también buscaba la manera de acabar pronto, y así los dos demostraron que el entrenador no es el elemento más importante hoy en día. ¿Sabe quién es el más importante? El contable. Cuando el contable de Tyson le dijo a Mike que no tenía que pelear, pero que para finales de semana se tendría que cambiar de casa, de repente estuvo listo para volver. Estaba listo para volver.